Nuevo bloque en marcha que en el aire del show de la selección en Radio Rebelde en AM740 y abrimos la puerta a la sección Futboleando Con y vamos a hablar con una eminencia del periodismo deportivo vamos a hablar con Enrique Macalla Márquez Hola, ¿qué tal Enrique? ¿Cómo le va? Muy bien, muy buenas tardes Bien, 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 todo en orden La verdad, usted para nosotros es una eminencia del periodismo es un orgullo poder hablar con usted, por lo menos para mí y seguramente para mis compañeros que ya se van a meter a participar de esta entrevista usted ostenta el récord por lo que estuve viéndole ahí en internet y demás que desde el Mundial 58 hasta la fecha participó de todos los mundiales de manera presencial con sus coberturas o sea, son 16 mundiales eso también debe ser algo reconfortante, un orgullo para usted Sí, yo lo atribuyo un poco a la casualidad a la suerte, al hecho afortunado porque vamos a calcular que los mundiales se hacen generalmente en invierno de la Argentina y que yo no haya estado ni gripado ni resfriado en un invierno de la Argentina en un lazo de esos es una casualidad y después se dio que porque fui por distintos medios para hacer la cobertura yo arranqué haciendo radio hice otra por programas de radio hice otros mundiales por la televisión en fin, se dieron las circunstancias que siempre me encontraban ocupado con trabajo o dispuesto a hacer el trabajo cuando era necesario y como se supone aparecía la gran oportunidad desde la cobertura de un campeonato del mundo el trabajo aparecía y le quiero preguntar nosotros que hacemos el juego de la selección y nos consideramos el único medio partidario de la selección argentina porque hablamos en nuestro programa de redes sociales durante todo el año prácticamente enero de enero de la selección preguntarle a usted cómo le causó la muerte de Diego Armando Maradona y también si quiere alguna evidencia, anécdota que se haya vivido con él bueno, para él inclusive hasta llegamos a trabajar juntos justo cuando le cortaron las piernas en aquel mundial cuando Adrián me refiero a Parisa hace la nota y él dice reconoce le cortaron las piernas y demás después comentó con nosotros algunos partidos y yo lo conozco a él desde que él jugaba en Cebollitas en Argentina Juniors cuando Peter Tiller que era después fue representante de él pero era jefe de prensa de Argentinos Juniors una cosa muy modesta en su momento todavía en desarrollo ni siquiera en desarrollo me dice como veía que yo yo iba a ver inferiores y yo iba a ver entrenamientos entonces un día me encontró y me dice ¿por qué no viene a ver a los Cebollitas un día? ¿va a ver un pibe? y así, así y resulta que era Diego bueno, la cuestión es que lo fui y ahí en adelante me digo que le dimos forma a una amistad porque yo en general soy medio reacio a mantener lazos amistosos con jugadores o con técnicos y demás tengo lazos respetuosos y bien entendidos pero bueno y ahí comenzamos y me acuerdo que un año veníamos de jugar un amistoso veníamos y como si yo hubiera jugado pero en San Juan y en el aeroparque me encuentra y me dice escúcheme usted no lo ve jugar nunca bien a Diego le digo no yo le voy a explicar una cosa yo lo veo jugar bien cuando juega bien y lo veo jugar mal cuando juega mal esa puede ser la diferencia porque claro Diego tenía un encanto muy especial yo en mi libro escribí una visita supuesta claro y patinaria Diego a su psicolarista ¿no? entonces Diego va y le dicen escúcheme porque tengo algunas dudas y quisiera ver si me aconsejan que me sufiere qué le parece cuál es su opinión a ver sobre qué mira tengo un problema porque ahora no sé cuando juego bien y cuando juego mal como no sabes cuando juega bien y cuando juega mal no le voy a explicar yo me di cuenta cuando juego bien y estoy conforme y al otro día me di cuenta que todo el mundo lo reconoce pero cuando juego mal yo también me doy cuenta que todo reconoce a nadie todo dice que juegue bien ¿qué tal Enrique? ¿qué tal Enrique? ¿cómo le va Agustín? yo les lo saluda y veo que ahí está la famosa frase que dice que no hay como la primera vez y yo le quería preguntar con tantos mundiales que cubrió si el que tuvo las sensaciones más importantes más atrapantes fue el primero o siempre le encuentra el mismo atractivo a cada uno de los mundiales no, no yo le encuentro atractivo a todos a todos y cada uno en forma diferente en forma distinta pero lo que pasa es que uno va muy atado al resultado del mundial entonces es incomparable por ejemplo encontrarse en una tribuna de prensa después de una final con una victoria argentina con un campeonato del mundo argentino y que vengan los colegas de Sudamérica por ejemplo y algún otro de Europa que nos conoce por tantos años de andar cubriendo mundiales sudamericanos y copas y demás a felicitarnos y yo decirle no, mira que yo no jugué no, no, no pero acá es una cuestión de hermandad ustedes nos representaron nos hicieron quedar muy bien esas satisfacciones de estar cerca de la formación de un seleccionado y verlo en definitiva después ganar una copa es muy importante así como puede importarse cuando yo debuté en Suecia que fui por Radio Belgrano y jugaba Argentina con Chico Lovato y se convirtió y yo volví a fumar después de tres años yo no lo podía creer Enrique ¿cómo le va? le saluda Gabriel Moncagata un gusto poder conversar con usted yo le quisiera consultar ¿qué significó en su vida fútbol de primera? y de haber sido lo más importante de televisión no sé si lo mejor pero sí lo más importante ¿no? un programa de un gran rey tiene una gran idea de bueno decía una idea de Carlos Ávila cuando se presentaba fútbol de primera y fue así fue realmente así yo estaba ya yo estaba en el 7 torneo para el 7 al fin y al cabo yo me terminé yendo con torneo después seguí relacionado laboralmente con torneo pero fútbol de primera fue la gran continuidad y después lógicamente favorecido por la compra de los derechos cuando torneo le descubre o casi le inventa esto de comprar derechos a la selección de fútbol argentina como se hace en otra parte del mundo porque la selección de fútbol argentina no ni vendía los derechos donde no estaban totalmente comercializados no se conocía precisamente de este tipo de cosas y el negro comparando con Estados Unidos programas diferentes y chertanes de tenis y demás o con Brasil bueno entonces fue a la baja y yo lo hice y yo lo hice y yo lo hice por los derechos para que yo pueda hacer quiero tener la exclusividad y entonces todos los goles de este programa que iba por el 9 con Marcelo con con Sabatarelli con Saenza no pudo ir más porque eso se lo quedó torneo al comprar los derechos y yo dijo bueno ahora la exclusividad del fútbol entonces tenía eso a favor ahora tuvo muy buena gente en cuanto a la capacidad muy buenos directores muy buenos productores y mucha gente en cuanto a la inversión del movimiento del personal preocupada y ocupada permanentemente del programa fue un programa de 10 ¿no? estamos hablando con Enrique Marquiamar que está acá en el show de la selección a la gente le quiero preguntar que me dé unas líneas en su concepto de Julio Humberto Grondola y así como otros descubrieron determinadas cosas Grondola parecía casi imposible pensar que se iba a llornar y que iba a dar un paso adelante y se iba a poner en el futuro del fútbol argentino no del fútbol argentino el fútbol mundial como se puso ¿no? porque el de ser un dirigente tradicional con las buenas y las malas con 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 las peleas y con los convenios y con lo que fuere y las difusiones pero como se acostumbraban el fútbol argentino y de pronto apareció como un dirigente que veía mucho más allá y yo creo que en la parte económica tuvo mucho que ver ¿no? Y uniendo dos cuestiones que hablaba usted recién de Grondola y también del episodio de me cortaron las piernas de Maradona ¿qué visión tiene de lo que pasó en ese momento en ese mundial viviéndolo más de cerca quizás? Sí, yo yo suponía que a Diego le iba a pasar algo suponía ¿por? y porque Diego estaba caminando por 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 un alambre ¿no? y no se sabe para qué lado podía caer si tenía relaciones peligrosas y algún día se va a equivocar y por ahí no sé si no la primera vez que se equivocó y en la segunda ya si no lo percibieron por lo menos seguro que no se la perdonaron ¿y qué opinión tiene sobre Lionel Scaloni como técnico y si considera que el título que obtuvo con la selección argentina deja atrás las críticas que había recibido? depende para cada uno ¿no? porque el pensamiento que uno puede tener sobre la capacidad de Scaloni dependerá del conocimiento que uno tiene de Scaloni y del valor que le da a los antecedentes de Scaloni y ver si con una victoria ya se aseguró definitivamente en la Argentina eso es bastante fácil ¿no? si sos ganador todo el mundo se le conoce y yo he visto gente que pensaba de una manera y al otro día entra a pensar de otra manera yo todavía no estoy convencido necesito más pruebas pero pocas necesito yo porque si él hubiera sido un cirujano yo no me operaba por eso claro Enrique si le tengo si le preguntan a usted que tres cosas no deben faltar no le debe faltar a un periodista deportivo ¿usted qué cree? la primera de todas es el conocimiento ¿no? el conocimiento la pasión y la neutralidad pero hay que poner el acento en cada una de ellas muy acentuado muy acentuado muy marcado ¿no? estamos hablando de de conocimiento y hay que tener conocimiento de todo hoy en día tienen conocimiento de cómo se forma un bar cómo es un bar cuántos tipos están en el bar cómo se ponen las cámaras qué hacen las cámaras cosas que no saben los tipos del bar las imágenes de las cámaras yo no mucho con los directores de cámaras para aprender porque de acuerdo a cómo esté puesta una cámara tenés una imagen de acuerdo a esa imagen o es o no es real en lo conceptual en determinar si esta jugada tenía era posición adelantada no tenía posición adelantada y hay cosas que no se pueden juzgar y el bar va a cambiar seguramente a mí me parece que la tecnología ayuda pero si no la manejas bien se complica se complica la vida yo estuve prendido y eso que no soy un tipo que conoce mucho de esto pero estuve muy prendido a todo lo que tiene que ver con eso porque lo necesité con fútbol de primer con el telegui claro ahí arrancamos pero después yo iba para adelante iba para atrás con las imágenes con los operadores los tipos que se sentaban conmigo y estábamos una hora bueno había que invertir esa hora y la gente le creo a dos la primera pregunta con esto también ahora ¿qué le parece a estos periodistas los periodistas que se confiesan de qué equipo son? ¿por qué le parece que está bien? teniendo en cuenta el grado de violencia que a veces se vive con la gente en la cancha a mí no no me gusta pero no lo veo grave tampoco lo que pasa es que hoy hay tanto periodismo partidario que se hace muy difícil porque hoy de pronto cubriste un equipo y necesitas la nota de los jugadores de ese equipo y al final terminás haciendo esfuerzo para ese equipo porque es parte de tu vida o parte de tu tarea laboral no sé no sé y decirlo bueno y confesarlo de pronto te abre las puertas a que vos no te sorprendas entonces vos vas a decir no este equipo piensa de esta manera este de River está en contra de lo de Boca y a favor exageradamente de River no se vuelve a limitar la credibilidad yo creo que tiene que ver eso uno lo que pasa si se decide ser periodista deportivo tendrás que hipotecar para siempre su preferencia futbolística en lo que hace a partidismo o elegir un club y pasará a ser un laburante aficionado y conocedor del fenómeno futbolístico desde la A hasta la Z y no le puede ser A eso te va a dar todos los medios como para que si vos sos capaz y tus virtudes se pueden ampliar encuentres respuestas adecuadas a lo que se te va a exigir que son los conceptos que son los conocimientos y que es la transferencia a ese conocimiento Enrique y en esas cuestiones que mencionaba de cómo es ciertamente el periodismo ahora y el periodismo deportivo y demás el periodismo partidario y demás quiero remontarme a cuando usted comenzó cómo se le dio por incursionar en el periodismo deportivo y cómo hizo esas primeras armas porque ahora hay más posibilidades de estudiar y demás cómo era en su época eso yo por la pelota yo por el fútbol yo antes que ser periodista me gustaba el fútbol ahora a través del fútbol yo comencé a trabajar en Radio del Mundo mirá por qué casualidad comencé a trabajar en Radio del Mundo de empleado de empleado y estaba la organización Fioravanti con Enzo Avigó con Horacio Vecho que era el presidente del círculo de periodistas deportivos en fin tipo de muy buen nivel quizás menos futboleros pero se manejaba muy bien el idioma porque en general ellos venían de la gráfica y los periodistas que vienen de la gráfica están mejor formados en el manejo del idioma porque para que vives necesitas otros valores o no te permitís tantas licencias como charlando como conversando como expresando oralmente un punto de vista pero más allá de eso yo me acerqué a ellos y empecé a trabajar con Roberto Moreno en un programa que dábamos la formación de los equipos y demás y después un día empecé a comentar porque me vinieron a buscar me dijeron mira no nos puedes hacer un favor no falta comentarista porque no te venís y bueno ahí empecé y después ahí seguí y no paré más Enrique anteriormente decía que cada uno de los mundiales que usted cubrió tuvo algo especial pero si tendría que elegir uno sobre arriba de los otros podría serlo Sí el campeón de México como es el campeón de visitantes no además un equipo que venía golpeado y que todavía no había aparecido yo lo conocía porque yo iba permanentemente a ver cómo se trabajaba en la preparación del equipo del mundial yo iba permanentemente a los entrenamientos iba todo yo lo conocía porque si yo en una oportunidad trabajé en Gallo Provincia en la plaza en la época de su vendida después viajábamos juntos en el tren volviendo de la plata a Buenos Aires y entonces discutíamos de muchas cosas futbolísticas y después Bilardo entonces yo sabía cuál era el concepto y cuál era la idea pero era muy bueno para discutirlo para ponerlo arriba del escritorio y decir bueno por esto por si es así un día yo le digo que cuando se escasea el sorteo el que ganaba el sorteo tenía el derecho a elegir mover la pelota o elegir el arco en general se elegía arco por el sol por el viento por lo que fue y estudiante se elegía mover la pelota siempre movía la pelota porque cuando perdía el sorteo el contrario elegía arco entonces a él le tocaba mover la pelota y cuando ganaba elegía mover la pelota siempre movía la pelota yo yo un día le digo Romaldo ¿por qué quiere mover la pelota a todos los partidos? porque yo tengo una jugada preparada y Romaldo yo años que no veo que le salga la jugada preparada ya va a saber que se va se va a distraer el 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 que marca al puntero izquierdo nuestro porque va a estar mirando la palatea a ver si se ubicó el pariente que le consiguió la entrada gratis y de ahí iba a sacar un gol especulaba con ese tipo de cosas como yo conocía la mentalidad yo había estado presente en algunas charlas sobre la preparación de partidos de copa y demás entonces podíamos discutir no digo del mismo nivel pero de todas maneras yo aprovechaba para aprender y y de todas maneras esto nos llevaba a a tener cierto conocimiento y yo a entender mucho mejor cuáles eran los pensamientos y la forma de trabajar y en ese mundial yo lo seguí muy de cerca y y no andaban bien y no andaban bien pero yo veía que ya estaban trabajando con un líder o con dos stoppers que era una cosa rarísima ojalá que en el 58 aparece el 4-2-4 cuando los brasileños meten el cuarto salieron es decir meten un mediocampista atrás entonces ponen dos dos mediocampistas nada más cuatro dos cuatro y 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 ¿qué opina sobre aquella grieta que se armó que en un momento fue muy fuerte sobre el binarismo y el mediotismo que que dividió este este ideas en el fútbol argentino y lo sigue dividiendo lo sigue dividiendo porque hay cosas que son conceptuales entonces los los menotistas exageraban los los defectos de 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 del y los milardistas exageraban los defectos de menotti y entonces fuera una cosa muy difícil además yo entiendo y reconozco son pensamientos distintos formas de ver distintas ¿no? el milardismo más aferrado a todo lo que sea de sultarismo más más metido en el pequeño detalle del trabajo, más de observar lo mío y lo tuyo, y el monotismo que le dio nacimiento a organizar como corresponde una selección nacional, que consiguió hacer una selección del interior, que se trajo equipos extranjeros para jugar en la Argentina, para que uno pueda ir tomándole la distancia, cuando digo uno, digo jugador, tomándole la distancia, a la velocidad, los europeos, y su auxilia, es decir, fue formativo, fue muy formativo, y después los principios eran el cuidado de la pelota y no reservar energía demasiado atrás, en fin, son características diferentes, ¿no? Uno era un poco más duro y más frío, el lugar mismo, que el monotismo, pero todo servigado. ¿Y usted tenía algún gusto particular por el disciplinado por alguno de los dos? Sí, a mí me gustaban los dos, pero yo estaba mucho más atado al didadismo por la proximidad que tuve con el trabajo. Con el monotismo me fue más difícil estar en el diálogo, y reconozco que hay muchos monotistas que se hicieron súper fanáticos del monotismo, y hicieron daño a eso, con eso. La verdad que es una enciclopedia, también aprendemos, así como usted cuenta que tenía charlas con protagonistas del fútbol y aprendía, bueno, nosotros también, para nosotros, ustedes un libro abierto, y aprendemos cada concepto que nos está abriendo. Le mandamos un abrazo grande y que tenga buena salud siempre. Bueno, muchísimas gracias y que lo pasen muy bien. Ahí está Enrique Matiasa Márquez con nosotros en el show de la flexión.